Él comenzó a trabajar en los campos petroleros de Utah, probablemente alrededor de 2010. Y pasó a North Dakota en el 2011. Y luego a Oklahoma. Era contratista y conductor de su propio camión. Muy independiente. Le encantaba trabajar, en verdad que sí. Le asignaban el trabajo de ir a recoger el crudo. Él iba y tomaba muestras de petróleo. Y luego cargaba el crudo en el tráiler. Él siempre estaba solo en su trabajo. Por lo general, solo venía a casa, digamos, cada dos meses y solo por unos días. Me llamaron a las nueve en punto y me dijeron que tenían problemas comunicándose con David. Que había un problema. Y luego del hospital me llamaron y me dieron las malas noticias. El trabajo duro no es algo raro para los trabajadores de extracción de petróleo y gas natural. Las horas pueden ser largas, el trabajo es físicamente pesado y muchas veces tienen que viajar hacia lugares remotos. Existen más de 500.000 trabajadores en la industria, una fuerza laboral que es necesaria para la infraestructura energética del país. Algunos empleados de la producción del petróleo y gas son responsables de medir y calcular cuánto petróleo y agua hay en los tanques de almacenamiento. A veces estos empleados miden manualmente el nivel de fluido bajando un aparato por la abertura de la parte superior del tanque llamada escotilla de aforo. Esto puede llegar a hacerse docenas de veces al día. Los transportadores también recogen y comprueban muestras del petróleo, denominado muestreo, para medir su calidad antes de cargarlo en sus camiones tanqueros y transportar el producto a una terminal, estación de ferrocarril o refinería. Si se hace manualmente, el transportador baja un tubo por la escotilla de aforo y luego hace una serie de pruebas en el petróleo antes de empezar una transferencia de fluido o custodia. Para los empleados que miden y muestran el petróleo, el clima puede ser severo, los turnos largos y con mucho trabajo nocturno y solitario. Es difícil estar lejos de casa y aparte hay que lidiar con todos los riesgos involucrados en el transporte de crudo y compra de petróleo. Ellos están fuera durante todo tipo de clima. Manejan equipo grande y pesado. Existen peligros como resbalarse, ya que uno está sobre una pasarela. Pero el gas era lo que más les preocupaba. David, el esposo de Cindy, tenía su propio camión y había trabajado en los auges petroleros desde el 2010. El 20 de marzo de 2014, David llegó al sitio de un tanque. Subió por la pasarela, abrió la escotilla de aforo y se desmayó a causa del gas. Poco después, fue encontrado inmóvil por otro camionero. Él siempre era muy, muy cuidadoso. Yo sé que él no esperaba morir ese día. Y realmente me duele pensar que estaba solo. Desde el año 2010 al 2014, hubieron por lo menos nueve muertes de trabajadores asociadas a la exposición de una mezcla de gas y vapores de hidrocarburo y a la falta de oxígeno al momento de abrir la escotilla de aforo. Las víctimas, que tenían entre 20 y 63 años de edad, fueron encontradas solas, tiradas sobre la escotilla de aforo o sobre la pasarela o las escaleras del tanque. La razón por la que eso pasa es la siguiente. Cuando se abre una escotilla de aforo, pueden escapar grandes cantidades de gas y vapores de hidrocarburo, especialmente si el tanque se encuentra bajo presión. La nube de gas y vapores puede envolver al trabajador y el desplazamiento resultante del aire puede crear un ambiente que es altamente explosivo y deficiente de oxígeno. En otras palabras, los trabajadores pueden estar respirando, pero no están obteniendo suficiente oxígeno. Aquí, una cámara infrarroja nos permite ver la nube, que de otro modo es invisible para los trabajadores. Puede afectar los ojos, los pulmones, el sistema nervioso central y puede hacer que el corazón tenga un ritmo anormal, resultando en mareos y desorientación, pérdida de la conciencia e incluso una muerte cardíaca repentina. Cuando uno está arriba de los tanques y es cubierto por una nube de gases y vapores, te tomas desprevenido y uno se marea. La mayoría de veces cuando esto pasa, simplemente corro. Pero al intentar correr, el gas te golpea tan rápido que te desorientas y no recuerdas por cuál lado correr. Se vuelve algo muy angustioso. Estos muchachos se encuentran en peligro porque hay muchos vapores dañinos en ese lugar. Es la misma razón por la que no quisieras poner la cabeza encima del tanque de gasolina cuando le pones gasolina a tu automóvil. Existe el benzeno, el tolueno y el xileno. Existen muchas cosas que pueden tener efectos a largo plazo o inmediatos si se le quita a uno el oxígeno. Yo creo que no tiene sentido que una persona se arriesgue de esta manera. He estado en esta industria por 35 años. Haciendo memoria, nadie nos dijo qué tipo de efectos a la salud podría haber. Y siempre prometí que si alguna vez estuviera en esta posición, todos sabrían lo que yo sé. Nuestra meta es lograr que todos vuelvan a casa cada día con sus familias. Existen muchos factores que aumentan la exposición de un trabajador a gases y vapores de hidrocarburo, incluyendo condiciones que cambian todo el tiempo. Por esta razón, todos deben tomar precauciones en el trabajo. Los siguientes pasos de prevención pueden reducir los peligros y salvar vidas. Los controles de ingeniería son la manera más efectiva para proteger a los trabajadores, eliminando las condiciones peligrosas o colocando una barrera entre el trabajador y el peligro. Lo ideal sería que un empleado nunca tuviera que abrir una escotilla de aforo. Dos ejemplos que los empleados usan incluyen sistemas remotos o automáticos para medición de tanques utilizan un aparato inalámbrico que indica qué tan lleno está el tanque. Además, los tanques pueden reconvertirse con puertos o llaves de muestreo para reemplazar el muestreo manual. Las válvulas de muestreo para el tanque están a nivel del suelo. Puedes mostrar tu tanque desde afuera en vez de mostrarlo desde arriba. En octubre de 2016, el American Petroleum Institute, o el Instituto Americano del Petróleo, trabajó con socios de la industria y sus colaboradores para crear una nueva norma, la cual reconoce estos y otros controles como métodos seguros y precisos para medir el petróleo sin abrir una compuerta de muestreo. El Bureau of Land Management, o Agencia para el Manejo de Tierras, también ha adoptado esta nueva norma en sus regulaciones para medición del petróleo tanto en tierras federales como de tribus. El objetivo principal es sacar a esas personas de trabajar directamente encima del tanque, en donde en realidad no deberían estar. En mi opinión, si esto logra salvar una vida, entonces realmente vale la pena. Para mí, esta es la meta principal. Prácticas y controles adicionales para el trabajo seguro incluyen informe al personal designado cuándo empieza y cuándo termina su trabajo. Antes de salir de su vehículo, asegúrese de no traer algo que pudiera generar una chispa o encender el gas inflamable. Asegúrese de que el detector multigas esté funcionando apropiadamente, que esté colocado dentro de la zona de respiración y que haya sido calibrado y comprobado apropiadamente. Los controles deben comprobar el límite explosivo inferior y la deficiencia de oxígeno, así como también el sulfuro de hidrógeno. Si en cualquier momento se activan las alarmas del detector multigas, salga inmediatamente hacia una zona segura. Conéctese a tierra haciendo contacto sobre una barandilla de metal con su piel antes de acceder a la pasarela. Libere la presión del tanque abriendo la válvula de pulga principal del tanque, si hay una disponible, y déjela abierta mientras haga el trabajo. Determine la dirección del viento utilizando un indicador de viento. Colóquese contra el viento, abra totalmente la escotilla de aforo del tanque y aléjese un poco para dejar que se ventile. Déjela abierta mientras realiza las tareas de medición, pero tenga cuidado, ya que debido a las condiciones cambiantes del viento, este método no siempre puede mantenerlo seguro. A no ser que las inspecciones de exposición indiquen lo contrario, utilice únicamente equipo de respiración con suministro de aire o aparatos de respiración autónomos cuando esté trabajando alrededor de escotillas de aforo abiertas. Las mascarillas de media cara y de rostro completo y los respiradores purificadores de aire eléctricos con cartuchos de vapor orgánico no lo protegerán de este tipo de exposición tóxica y en atmósferas con deficiencia de oxígeno. Use ropa resistente al fuego y guantes impermeables. Los empleadores deben tener planes de acción de emergencia escritos en el lugar de trabajo y se debe capacitar a los trabajadores en procedimientos de respuesta a emergencias y ponerlos en práctica. La capacitación del trabajador es una parte importante de la seguridad en el trabajo. Los empleadores deben conducir evaluaciones de peligros para evaluar los niveles de exposición y otros peligros y determinar los controles necesarios para proteger a los trabajadores. También deben comunicar estos resultados por medio de una capacitación en concientización de peligros en un idioma que los trabajadores entiendan, tanto para trabajadores en el lugar de trabajo como para contratistas externos. Los empleadores deben colocar señales de peligro en los puntos de acceso del tanque de modo que los trabajadores entiendan los peligros y tomen las precauciones necesarias para hacer su trabajo de manera segura. Además, los empleadores deben capacitar a los trabajadores en estas prácticas laborales apropiadas. Recuerden, trabajadores, Ustedes tienen el derecho a condiciones de trabajo seguras y a recibir información y capacitación acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Si no conoce o no está seguro de los peligros, detenga el trabajo y pregunte. Todos tienen derecho a dejar de hacer un trabajo que no sea seguro. Además, en cualquier momento puede contactar a OSHA para informarse sobre condiciones de trabajo inseguras o para presentar una queja. Debe estar informado de cuáles pueden ser los riesgos o peligros en el lugar de trabajo, qué es inflamable y qué no es inflamable, qué es lo que puede tener efectos a largo plazo. Simplemente conozca sus límites. No se sienta presionado a hacer cosas con las que se sienta incómodo. Exprécese. Diga algo a alguien. No espera que sea demasiado tarde. La familia era todo para él. Tenemos cinco hijos y tenemos nietos y las esposas. Realmente tenemos una familia especial y todos lo extrañamos. Al final del día, todos quieren regresar seguros a casa con sus familias. Todos están aquí para ganar dinero, pero la meta principal de todos es llegar sano y salvo a casa con sus familias y amigos. Esto es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.